Estaba entonces una situación más que ahonda al caos que ya se vive en la frontera. Andrés Vilca, regresamos contigo que seguramente has recogido más testimonios de quienes están en este lugar. Son varias familias que han bloqueado esta vez el pase fronterizo. Adelante Andrés. Bien, en estos momentos la policía está tratando de desbloquear también la vía para ingresar a territorio peruano. Hay un grupo de mujeres que se ha apostado en medio de la pista y la policía está actuando de acuerdo a ley respecto al tema de liberar las vías aquí en el sector de la línea La Concordia. En las imágenes podemos divisar a mujeres, niños que están sentados y en estos momentos ya está tratando de desbloquear el sector. ¿Qué es lo que están diciendo varias de las personas que están en este lugar, Andrés? Y la migración viene cuando a ellos les da la gana. Ayer llegaron a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana mi hija sufre de la ucolina. Y esta niña, esta niña, a no, casi se moría aquí del frío. Y a ellos no les importa una mierda porque ellos están durmiendo tranquilos en su casa. Si quieren van para allá y ven a ver dónde duermen los niños. En un mosquero. En un mosquero. No levanten a los niños. Claro, son familias enteras, Claudia. Lo que vemos ahí son mujeres, niños. Ellos se han sentado sobre sus maletas. Vemos los buses, los trailers que están ahí impedidos de pasar porque justamente ellos se han apostado en la vía pública. Todos los sellos y no nos dejan entrar igualmente. Piden definitiva para poder ingresar a Perú. Yo tengo mi RU permanente, vigente. Tengo mi pasaporte con todos los sellos. Mi hijo es chileno, tiene su cédula, tiene su pasaporte. Igualmente no nos dejan pasar porque dicen que tenemos que tener definitiva el papá y yo mi persona. Mi hijo tiene su cédula y pasaporte chileno. ¿La señora está con un bebé en brazos, Andrés? Sí, efectivamente. Es una bebé en brazos que está bloqueando. ¿Cuántos niños has visto? ¿Cuántos niños calculan que hay en esta situación? En estos instantes, en estos instantes, en estos instantes, la policía está tratando de desbloquear la vía. Hay mujeres con niños en brazos en estos instantes que están en medio de la vía. Lo único que quiere es que migración venga y nos dé la cara porque piden ahora definitiva para poder ingresar a Perú. Definitiva y vista. ¿Cuándo uno va a tener la definitiva? Yo tengo mi RUB permanente, mi esposo también, mi hijo es chileno, tiene su pasaporte. Tenemos todo en regla y ahora nos piden definitiva para poder ingresar a Perú. ¿Qué es exactamente la definitiva, Andrés? ¡Que levanta cuando venga migración! ¿Por qué te piden la definitiva? Es que no sé, porque dicen que piden los papeles en regla. Tengo todos mis sellos, todo tengo en regla. Ahora me piden definitiva para ingresar a Perú. ¿Y a qué no les han avisado que alguien de migraciones va a llegar al lugar? Sí, porque ayer vino migración y yo hablé con él y me dijo, no, tienes que tener definitiva. El niño chileno, él sí puede ingresar. ¿Cómo va a ingresar mi hijo solo? Es algo ilógico, ¿no? Que el niño chileno puede ingresar, pero los papás no. Sí, Andrés. Yo tengo mi RU permanente, tengo mi pasaporte con todos los sellos. No pasé por pasos inhabilitados y tampoco toman en cuenta. ¿A dónde se dirige? La policía ya nos está tratando de reubicar a nosotros para que se desbloquee la vía. Se están desbloqueando, se están tratando de desbloquear la vía en estos momentos. Ha llegado más refuerzo policial. Hay, es una imagen, una pena en verdad, porque hay madres con niños en brazo que están bloqueando la vía principal de ingreso a territorio peruano. Por supuesto, hay un drama terrible, Claudia. O sea, ¿dónde almuerzan estas personas? ¿Dónde van a los servicios higiénicos? ¿Dónde tienen un poco de sombra, digamos, también, no? La desesperación, sobre todo de las madres, comienza ya a agitar los ánimos en este lugar. Y veíamos ahí a una mamá, ¿no? Gritando, intentando pedir que alguien pueda llegar de migraciones, porque ¿cuántos días más van a esperar porque finalmente alguien puede evaluar qué tipo de documentos tienen, no? Hay quienes van a estar de tránsito por Perú, pero necesariamente tienen que poner el sello, ¿no? Nos decía una señora más temprano, estamos de paso por Perú porque necesitamos llegar a Ecuador. Ya, al parecer, se están moviendo los vehículos que además son de carga pesada, los que se encontraban en este lugar, están pasando, ¿no? Por el lado derecho de la vía, mientras que de otro lado... La mitad de la vía está bloqueada, ¿no? La mitad de la vía está bloqueada y la otra mitad está siendo utilizada para que los ingresos de carga pesada, los vehículos, puedan ingresar a territorio peruano. Así es, es que debe quedar claro también que tú, por más reclamo que tengas, no puedes alterar los derechos de las demás personas. No puedes tomar una carretera, ir y sentarte ahí, digamos, puedes hacer tus exigencias, debería llegar alguien de migraciones, estar ahí desde temprano con ellos, dándoles, orientándoles de la documentación que necesitan, de lo que tienen y de lo que no tienen, digamos, de por qué no pueden ingresar a nuestro país. Todos los casos son diferentes, ¿no? Han agredido a las mujeres femeninas en la situación anterior. Ustedes lo pudieron notar en su cámara. No hay ni una, ni una, ni una, ni una policía femenina en este procedimiento. Hay no sé cuántos policías, 50, alrededor de 50 policías y ninguno femenino para dirigirse a las mujeres ni a los niños. No hay derechos humanos, no hay ONU, ¿hasta cuándo? O sea, tampoco así se puede, ¿me entiendes? ¿A qué hora llegan migraciones? Supuestamente a las 7, ahora es a las 8, estamos esperando, pues estamos a la espera, porque así como pasaron sus cargas, millones de soles para allá, también nosotros necesitamos pasar, no decimos que nos regalen los pasajes. Para los tres buses, nosotros vamos a pagar los pasajes, nos montamos en los buses y nos dejan en tumbes. Bien, 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 bien. Migraciones, supuestamente tendría que haber ya bajado a las 7 de la mañana, pero... Ahora las 7 es a las 8. Tienen que bajar la necesidad, me imagino. Claro, y esta alternativa del corredor migratorio, digamos, puede ser una salida que se les puede brindar a ellos si es que realmente sus intenciones es no quedarse en el país. Vemos ahí un conato, mira, de enfrentamientos nuevamente. Enfrentamientos, una pena, por favor, porque vemos, todo esto está ocurriendo ante la mirada de pequeños que acompañan a sus familias. Mujeres levantan a sus hijos en brazos. No, mira esto, es terrible. ¡Guau! Mira eso. Mira eso. Dios mío. Comenzaron los varazos de parte también de la policía. Hacer un llamado, Vicky, porque no solo toca mantener la calma, sino que finalmente Migraciones puede evaluar cada uno de los casos que están en este lugar, los llantos. Así es, mira, ahí están los niños. O sea, la policía debe también tener en cuenta eso. Y una de las cosas que se está reclamando aquí también es la presencia de policía femenina. Ustedes están viendo estas imágenes exclusivas de Panamericana Televisión, de Buenos Días, Perú. Una transmisión, digamos, desde la zona de frontera, donde existe en este momento un enfrentamiento entre la policía y estos migrantes. Así es, una pena lo que acabamos de ver, porque al margen de situaciones que tengan que ser evaluadas, por supuesto, por otro tipo de autoridad, hay un lado humano en este momento que estamos viendo que se ve perjudicado. Que debe ser atendido. Hay niños pequeños que no sabemos cómo se están alimentando, ¿verdad? Y hay mucha desesperación por intentar llegar hacia sus lugares de destino. Así que ya la policía a las 7 con 14 de la mañana está en este lugar. Lo que nos decía uno de las personas que está esperando a Migraciones es que la cita estaba pactada para las 7 y que ahora se movió para las 8 de la mañana. Y a la pregunta, Vicky, de finalmente qué es una cédula definitiva o no, ¿no? Que era uno de los casos de otra de las mujeres que tiene incluso un hijo yachileno que intenta cruzar y que al parecer tenía todo en regla, pero ahora Migraciones ha subido el estándar de documentos. Así que vamos a esperar, esperemos un comunicado oficial. Si alguien de Migraciones quiere comunicarse con nosotros tras lo que está ocurriendo a esta hora, porque son imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en la frontera Tacna-Chile, sería importante también saberlo, ¿no? Vamos a regresar, Andrés, en cualquier momento contigo. Mantente en este punto que nosotros al primer movimiento, cambio, presencia de alguna autoridad, regresaremos para informarnos en vivo desde Tacna-715. Gracias.